¡Suscríbete! 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 Quizás en un combate de revancha con Wilfredo o a lo mejor ya se hablaba mucho de una pelea con Alexis Arguello o si se iba a topar en algún momento con Julio César Chávez. ¿Qué le esperaba a Salvador Sánchez, boxísticamente, David, en su carrera? Imposible saberlo con certeza, pero ¿qué hubieras imaginado tú? No, yo hubiera imaginado un campeón por muchos años. Hay que recordar que la tragedia ocurre cuando tiene 23 años, A los 23 años ya había hecho una carrera como un boxeador ídolo, reconocido por los aficionados, reconocido por los expertos, nueve defensas del Campeonato Mundial de peso pluma, peleas memorables, las peleas con Dani López, las dos peleas fueron memorables, una de ellas en la que conquista el campeonato, la pelea con Wilfredo Gómez, que fue la que quizá lo colocó en un nivel muy especial con el público mexicano y el público internacional, la pelea con Juan Laporte, por supuesto, otro boxeador puertorriqueño, Asuma Nelson, que fue su último combate profesional, es decir, para la corta edad que tenía Salvador Sánchez, todo hacía suponer que veríamos a una superestrella y al mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, apuntaba para hacer eso, pero el hubiera no existe, no hay un hubiera ni en la vida ni en el mundo del deporte y mucho menos en el boxeo y yo creo que hay que apreciar lo poco que tuvimos de Salvador Sánchez, pero también entender, Jorge Eduardo, que su carrera quedó inconclusa porque se fue muy joven. Sí, 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 no hay duda de ello, pues era un tipo con condiciones especiales, con grandes facultades, con esa habilidad de utilizar sus manos y sus pies, podía ir hacia el frente, tomar la iniciativa y ser un torbellino en el cuadrilátero, le gustaba el intercambio, pero también nos mostró esa faceta de boxeador, yendo hacia atrás, de contragolpear, con un gran juego de pies, con mucho movimiento de cintura, con una resistencia mandibular de llamar la atención, con un gran gancho de izquierda, con impecable golpeo a las zonas blandas también, Salvador Sánchez, pues cada vez que hablamos de Salvador y que apelamos a la historia y que revisamos video, encontramos algo diferente de este gran peleador mexicano, ya hablábamos de que fue ídolo, de que fue un gran campeón en la división de peso pluma, de que se fue muy temprano, de que hizo 46 combates, ganó 44, solamente perdió uno, de que terminó ganándole a grandes estrellas en el plano internacional. ¿Dónde pondrías, David, históricamente a Salvador Sánchez con lo poco que le vimos? ¿Qué pena, qué tristeza que no observamos más de este gran peleador mexicano? ¿Pero dónde lo pondrías, David? Porque hablamos del Púas, de Chávez, del Finito, de cualquier cantidad de peleadores en la historia. ¿Dónde lo ubicas tú, David? Él está en la conversación para ser uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, pero obviamente me cuesta trabajo a mí compararlo con boxeadores que tuvieron una carrera larga, que pudieron extender su carrera por 10, 15 años. Es una carrera completa, correcto. Y obviamente lo que dejó inconcluso Salvador Sánchez, tú hablas de sus facultades que eran maravillosas. Yo hablo también de tiempos donde no había tantos intereses en el boxeo como vemos hoy en día, donde que si voy a enfrentar a un rival, que si es de mi promotora, que si me cobra mucho dinero, que si no me cobra mucho dinero. Salvador Sánchez nos faltó la pelea con Rocky Lodrich, que también fue maravillosa. Salvador Sánchez peleaba ante los mejores y mostraba unas condiciones bárbaras, como tú ya lo has dicho, excelente, en cuanto a diferentes formas de boxear. Era un boxeador muy completo. No le pedía absolutamente nada a nadie. Por eso yo lo pongo, aún con una carrera, insisto, que no pudo terminar, aún con a los 23 años que llegó este terrible accidente, yo lo pongo entre los 10 mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Para que vean, para que midan ustedes la clase de boxeador que era, que aún que su vida se fue, su carrera y su vida terminó a los 23 años de edad, le alcanzó para meterse entre los 10 mejores boxeadores de todos los tiempos. Luego que si me dicen si lo hubiera ganado a Chávez, o lo hubiera ganado a Juan Manuel Márquez, o lo hubiera ganado al Mantequilla Nápoles, bueno, estamos hablando de otros pesos, pero si lo hubiera ganado a esos boxeadores, estoy seguro de que hubiera sido competitivo y les podía ganar, pero también le podían ganar a él, eso es evidente. Estamos hablando de grandes, grandes boxeadores. Para mí, Salvador está entre los 10 mejores, insisto, a pesar de que su carrera se terminó muy pronto. Sí, 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 yo particularmente tengo un aprecio especial por la carrera de Salvador Sánchez. Tú sabes, David, que es mi peleador favorito, es quien me motivó realmente a observar boxeo. Creo que tiene la victoria más grande del boxeo mexicano en la historia, cuando termina por noquear de una manera espectacular a Wilfredo Gómez, que venía de hacer pedazos a Carlos Zárate y que había ofendido el boxeo mexicano, ese gran niño de las monjas, el boricua Wilfredo Gómez, que luego terminó por visitar México para darle el último adiós a Salvador Sánchez. Cuando llega este tema, lo que yo recuerdo inmediatamente cuando hablamos de Salvador Sánchez es esa capacidad extraordinaria, extraterrestre prácticamente de Salvador Sánchez, de mantener el mismo ritmo de principio a fin, algo que no se ve en el boxeo de hoy en día, normalmente se trabaja de más a menos, son muy pocos los que pueden mantener una regularidad en todo un combate, y antes reiterar que las peleas de título mundial eran a 15 episodios, pero un fondo físico que le permitía a Salvador Sánchez hacer cosas increíbles sobre un cuadrilátero con una capacidad pulmonar para recuperarse entre rounds de 25-30 segundos, increíble de verdad la capacidad física de Salvador Sánchez, que cuando se combinaba con sus atributos técnicos, pues permitía observar lo que veíamos en sus peleas. David, es obligado a preguntarte qué crees que hubiera pasado en un enfrentamiento entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez, tomando en cuenta que pudo haberse dado ese combate y que los dos iban a estar en plenitud de facultades, en peso pluma, superpluma. Hubiera sido excepcional, y vuelvo al tema de que el hubiera no existe. Me hubiera gustado ver esa pelea, me hubiera gustado estar ahí, habría sido maravilloso porque ya has descrito perfectamente bien lo que tenía Salvador, que era un boxeador sumamente completo, uno de los más completos en la historia del boxeo mexicano, en cuanto a condiciones para ir al frente, para defenderse, para soportar castigo, para ir al intercambio de golpes, para poder pelear a una distancia tan larga como 15 rounds. Claro, era un chico muy joven, estaba en plenitud, lo increíble que fue el terrible accidente, lo único que lo pudo parar de tener su carrera y también su vida, lamentablemente. Pero yo, en una pelea con Julio César Chávez, el problema es aquí hablar sobre lo que pudo haber sido la carrera de un boxeador. Salvador ya era una figura, una estrella a los 23 años. Para mí hubiera sido un combate de pronóstico reservado. Tengo que quedarme con lo que vi durante muchos años y creo que las cualidades, las condiciones que tenía Julio César Chávez, la inteligencia que tenía para boxear, para manejar los tiempos, le hubiera dado cierta ventaja. Para mí, Chávez hubiera ganado una decisión muy, muy apretada, Jorge Eduardo. Hubiera sido un combate maravilloso entender que cuando muere Salvador Sánchez, dos años después, se corona Julio César Chávez ante la Zabache Martínez, gana su primer título mundial y hubieran sido carreras parejeras. Qué ingrata esa situación deportiva y de la vida misma, al no permitirnos observar más de Salvador Sánchez con ese boxeo fantástico, espectacular, grandioso y que terminó. Pues es un hecho que solamente el romanticismo, la nostalgia, nos permite apelar a estos ejercicios psicológicos, mentales, para tratar de aterrizar ciertas ideas. No hay mucha certeza, reitero, es un mundo de especulaciones y lo único que sabemos, David, es que fue un peleador maravilloso que sin duda extraña la historia del boxeo mexicano. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna hubiera sido, bueno, obviamente, hubiera sido muy bueno tenerlo en una vida larga, para él, para su familia, pero también para el boxeo. El boxeo dejó un hueco muy difícil. Yo también recuerdo que siendo un adolescente, cuando nos enteramos del accidente, al día siguiente los periódicos, Jorge Adardo, ponían, algunos de ellos, sobre todo periódicos deportivos, colocaban la escena de él tirado en el anfiteatro, completamente golpeado, el cuerpo desecho, y era un dolor, porque para nosotros era realmente un ídolo, un hombre a prueba de todo, encima del ring, era capaz, en la pelea con Wilfredo Gómez, era capaz de manejar tiempos, de decir, ah, ahora hablaste demasiado de los mexicanos, te burlaste de nosotros, te burlaste de mí, del boxeo mexicano, ahora te voy a dejar que sobrevivas, te vas a mantener parado, te vas a mantener vivo en la pelea, pero yo voy a saber cuándo terminarte. Y al final de la pelea, lo único que le quedaba reconocible de Wilfredo era la lengua que le colgaba, lo único que le quedaba visible del rostro. Lo había hecho pedazos, Salvador, cuando podía haber terminado la pelea antes por knockout. Y verlo así fue un momento realmente muy triste, de mucho llanto, de mucho dolor, uno de los momentos más terribles en la historia del deporte mexicano. Un gran ídolo, un hombre que siempre recordaremos al gran Salvador Sánchez. Sin lugar a dudas, una gran historia del boxeo mexicano y la pérdida en el deporte en general en México con la muerte de Salvador Sánchez fue durísimo, un momento durísimo, una pérdida durísima que no sé si todavía se ha recuperado el boxeo mexicano, que ha tenido bálsamos con Barrera, con Morales, con Chávez, con Márquez, con la chiquita González, con Gilberto Román, Daniel Zaragoza, Lupe Pintor, Pipino Cuevas, pero siempre Salvador Sánchez estará ahí en la mente de los mexicanos que gustan del boxeo. Estamos llegando al final, un abrazo David, muchas gracias. Un abrazo Jorge Eduardo, saludos para todos. David Feitelson, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue A los golpes, desde casa.